y ahí que pasa gente que tal como estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de tiendas, les traigo la tienda del fornite del día miércoles como por aquí ha salido un nuevo gesto sister bug por 500 pavitos esta guapo tuya como el agua, nada esta es la tienda de hoy chavales, he vuelto a saber estas skins girasol por aquí esta skin, ha salido la skin de genji, continuo la skin de blindado y antes de continuar chavales agradecería que si no me estás apoyando en la tienda con el código de creador ediyutuno3 lo hicieras con un cariño importante y nada nos vemos en un próximo vídeo o en un próximo directo adiós